¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están viendo desde YouTube Vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y comenzamos nuestra charla Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están viendo desde YouTube Vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Y vamos a dar hasta las 6 y 10 para que se conecte un poco más de gente Gracias por ver el video 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 pueden conectarse a través de cualquier navegador web colocar esa dirección o pueden bajar la aplicación que es de Poll Everywhere en Android o en iOS sin ningún problema les voy a colocar unos códigos QR con el que pueden bajar los los artículos a los que vamos a hacer referencia algunos de ellos y una URL de un vínculo también entonces si se pueden conectar a la aplicación por un lado y de pronto en un computador a la charla es mejor o más fácil para que puedan escanear los códigos QR ahí están viendo la pantalla la portada de la presentación vale gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video bueno muchas gracias a ustedes a ustedes todos ¿me están escuchando bien? ¿me están escuchando bien y ven la presentación? gracias a ustedes a Camila, Felipe, Pipe mi compañero de fellow y a todos los que tienen este interés me da mucho gusto poder hacer esto les decía hace un momento que es un placer para mí poder compartir los conocimientos pero me da mucho gusto ver este grupo de interés y los grupos de interés y los capítulos de los que van a ser mis futuros colegas cirujanos y cirujanas gracias por venir el día de hoy y acompañarme en esto les voy a compartir mi experiencia en el tema con la aplicación Paul Ebreware ustedes pueden participar e interactuar conmigo que me encantaría que ustedes me respondieran ciertas preguntas e interactuarán conmigo para pues de hecho conocernos como ya les dijeron mi nombre es Juan Carlos Gómez yo soy hijo del hospital militar central nuestro hospital es un hospital de cuarto nivel el de más nivel de atención en la mayor complejidad en el sistema de salud de las fuerzas militares es un hospital de 450 camas 75 unidades de observación en urgencias 60 unidades de cuidado intensivo de las cuales la mayoría están comprometidas con pacientes respiratorios en el momento 15 salas de cirugía 110 mil urgencias al año 850 mil consultas 15 mil cirugías este es nuestro hospital les invito a nuestro hospital y que lo conozcan y vean cómo se ha transformado en las últimas en los últimos dos lustros para ser el hospital que merecen los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares quisiera que nos conociéramos si les parece bien ah bueno ya veo que están respondiendo excelente el nombre su nombre puede ser nombre y apellido el nivel si son estudiantes internos residentes la escuela de la que son militar rosario bosque y la ciudad en la que están me encantaría saber eso para saber quiénes están aquí muy bien tenemos gente de varias partes del país tenemos emergenciólogos médicos alguien por alguna externa razón escribió semestre slash universidad muy bien de pereira las palabras que más se repiten aparecen más grande por eso el de aparece más no hay necesidad de escribir las los artículos ni nada sino sólo sólo eso tenemos de la corpas por lo que veo wow muy bien en Nariño tenemos personas de las Américas el grupo de interés creo que alguien escribió también de nivel noveno supongo que es noveno semestre dodecimo semestre alguien escribió FAC tal vez sea de la fuerza aérea colombiana sería maravilloso tener otros militares también aquí en el grupo y sea de militares salúdeme salúdeme en el chat en el chat del youtube live me encantaría saber dónde están y María Camila nos va a transmitir alguna de esas cosas gracias por presentarse gracias por estar conmigo mire tenemos gente en Cartagena en Cali yo soy de Cali saludos a Cali de la Universidad Militar Nueva Granada maravilloso muchas gracias por acompañarme el día de hoy vamos a comenzar y dividir esta charla en diferentes partes vamos a aprender un poquitico de explosiones y explosivos de los dispositivos explosivos improvisados porque nos competen profundamente en el continuo conflicto colombiano que aunque son en este momento reductos y estamos en una situación diferente seguimos todavía combatiendo a los enemigos de la nación vamos a ver los patrones de lesión que es nuestra parte médica de lo que significan las explosiones y de eso es la lesión primera por explosión que tiene un mecanismo bien particular y ustedes van a aprender todo lo que necesitan saber de eso y vamos a hablar de la munición sin explotar que es todo un capítulo de las UXO son un capítulo completo de lo que significa el manejo de los explosivos entonces respóndame esta pregunta de pronto ya lo tienen en sus dispositivos quien por temor a su esposa fue uno de los que descubrió por casualidad uno de los primeros explosivos de la edad moderna pueden hacerle tocar en las pantallas de sus teléfonos o dispositivos o hacerle clic en la imagen quien creen que fue el primero es Alfred Nobel Ascanius Obrero Sean Bean Einstein Edward Hubble o Adolf Hitler si esta activa la la presentación para que respondan si wow tenemos una sola en Poll Everywhere dos respuestas Alfred Nobel Alfred Nobel tiene una historia muy triste porque él fue el que inventó la dinamita y de hecho cogió el invento de otro de los que están ahí que es Ascanius Obrero y lo volvió lo hizo muy comercial inventando la dinamita después el TNT se inventó pero él se hizo muy 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 rico de hecho los premios Nobel son basados en la fortuna que tiene todavía la familia Nobel y luego todo lo que significa el fondo de los premios Nobel pero los premios Nobel son por él salió un uno de estos avisos de defunción en el periódico anticipado por un error del periódico donde decían que Alfred Nobel había sido el ángel de la muerte diciendo cosas terribles de lo que había hecho porque mucha gente murió por los explosivos que él inventó y le dio mucha tristeza por eso creó la fundación Nobel para premiar el conocimiento les cuento que algunos de ustedes tienen razón fue el segundo el que ustedes ven ahí el que le el que le hizo a él pues sentirse así porque sintió que le había quitado eso Edward Hubble es un astrónomo realmente es el que da el nombre al telescopio Hubble pero en la esquina superior derecha ustedes ven a Schombie que fue el que por estar en la cocina limpiando un experimento que estaba haciendo y se le regó sobre la mesa ácido sulfúrico ácido nítrico y lo limpió con una tela de algodón que tiene celulosa y se inventó la nitrocelulosa entonces es ese señor que ustedes ven ahí el que lo inventó y no Edward Hubble no tenía nada que ver así que desde el siglo XIX nosotros comenzamos a usar explosivos primero nitrocelulosa luego Ascanio Sobrero que estaba a la izquierda de Schombien con la nitroglicerina y luego Alfred Nobel con el TNT los tres de abajo simplemente fueron personas ilustres y reconocidas en el siglo XX que hicieron mucho y nos quitaron mucho vamos a hablar de explosivos y explosiones primero tenemos que saber que hay dos tipos grandes que son de alto nivel y bajo nivel los de bajo nivel son la pólvora la pólvora cinuomo el pólvora del flash por ejemplo que no explotan se deflagran vamos a ver lo que significa entonces explotar explotar significa una detonación una explosión es la conversión casi instantánea de un sólido a gas cambiando inmediatamente toda la energía que es potencial la energía cinética y produciendo un cambio en la presión atmosférica inmediatamente se expande en todas las direcciones y la carga es completamente esférica de los de alto nivel son primarios y secundarios entonces los primarios lo que hacen es iniciar la carga de los secundarios que son amplificadores o carga principal dinamita TNT o lo que son binarios compuestos o los amplificadores como la pentonita y el RDX lo que hacen entonces los primarios es ser el fulminante que inicia la explosión de las cargas secundarias que también explotan y lo que hacen las otras es deflagarse entonces para que ustedes lo recuerden los de alto nivel detonan y los de abajo nivel deflagran vamos a ver este video que nos muestra muy bien el asunto por favor escuchen mi voz debajo del audio esto es de una película que se llama detrás de las líneas enemigas y miren como se ve moverse él sin que haya nada que parezca moverlo es una toma espectacular de lo que significa el conocimiento de una explosión ahí va primero el cambio de presión atmosférica y luego llega detrás de él todo el detrito entonces en una explosión tenemos la onda de choque shockwave y el blast wing que es aire supercalentado que lleva e impulsa los fragmentos como en esta película que se llama acceso utilizado en español y lo que hacen ellos es mostrar como en todas las direcciones se aceleran los fragmentos los fragmentos que en este caso era un chaleco una persona que estaba de obesidad con un chaleco lleno de galines nos muestran exactamente lo que significa miren entonces los componentes de la explosión por un lado la onda de choque y por el otro lado la ráfaga de viento la onda de choque que va primero que es el cambio de la presión atmosférica y luego el blast wing miren aquí como se ve hermoso la onda de choque modificando esa densidad del aire generando ese efecto óptico de difracción y ustedes ven como el aire super calentado va después ese es el blast wing y por supuesto que super calentado produce quemaduras pero la onda de choque nos interesa porque esa onda de choque produce lesiones per se por sí mismo si alcanzan a ver ustedes con los retrasos y el lag que tiene el video podrán ver cómo se expande la onda de choque que en este caso por estar sobre la superficie de la tierra es una es una semiesfera pero es eso lo que produce las lesiones del blast primario la onda de choque y después está el blast wing que lleva los fragmentos acelerados entonces contésteme una pregunta los efectos de una explosión son mayores en espacios cerrados y bajo el agua esto es verdadero o es falso go si la tienen activa si está activa bueno muy bien yo creo que las personas que respondieron verdadero tienen toda la razón y vamos a ver por qué esta es la curva de Friedlander en el eje vertical está la presión que ustedes pueden medir en kilopascales o en libras por pulgada cuadrada PSI y en el otro lado en el eje horizontal está el tiempo ustedes ven que apenas existe la explosión se aumenta impresionantemente la presión atmosférica y luego se va bajando el espacio que estaba ocupado primero por el aire que se desplazó por la explosión vuelve y se llena generando un pedacito de presión negativa y luego se estabiliza otra vez la presión entonces estas animaciones yo las hice para explicarles a ustedes la curva de Friedlander es exactamente lo que acaban de ver en el tiempo se sube la presión luego se baja se vuelve un poquito negativa y se estabiliza eso es lo que pasa cuando hay una explosión esto es en espacio abierto en un espacio cerrado esta es la curva de Friedlander ¿por qué pasa esto? entonces vean esta animación que hice para que ustedes vean alguien lanzó la granada por el piso me disculpan la granada es una granada de fragmentación yo creo que quedó muy cute pero ustedes juzgarán en esta curva están lo mismo kilopascales para arriba y segundos horizontal miren lo que pasa se refleja en las paredes esta onda de choque movimiento ondulatorio sufre los mismos fenómenos y se refleja lo que hace que se repita en las paredes entonces la curva de Friedlander nos muestra que los efectos en espacio confinado son mucho peores sin duda a través de esto Edwards y sus colaboradores hacen una clasificación de con respecto a dónde se sufre esa explosión qué es lo que se correlaciona mejor con las lesiones que se pueden predecir por eso se genera una taxonomía de cómo vamos a describir dónde se desplegó esto lo crean o no hay países en los que sufren muchas más explosiones de las que nosotros hemos tenido y ellos escriben mucho de esto hay explosiones que como ustedes verán más adelante han ocurrido hace unos años en sitios en los que jamás se hubiese esperado eso es decir alguien que viene a Colombia viene con el susto de que pase alguna cosa de hecho me enteré hoy en las noticias que el departamento de estado de los Estados Unidos decía que le recomendaba a sus ciudadanos que no viajaran a Colombia por los disturbios pero pues en el 2013 como vamos a ver más adelante en Boston Massachusetts en la maratona al final hubo unas explosiones que tuvieron 300 heridos entonces estas son los como vamos a clasificar las heridas son closed space inside the bus adjacent to a bus semi open spaces y open spaces porque estas clasificaciones porque ustedes van a ver que en este paper lo que hicieron fue decir si es por esta razón porque hay una kill zone y una zona de lesionados la wounding zone la kill zone es pequeñita y esa kill zone se relaciona sobre todo con el blast primario porque el blast primario produce un montón de lesiones vamos a darnos cuenta más adelante qué significa eso pero produce muchas lesiones no obstante se disminuye en el cubo del radio con respecto a la distancia de forma inversa o sea el factor protector más grande para yo estar libre de lesiones en una explosión es la distancia entre más malejo más probable es que no me haga daño la explosión pero tenemos un problema ustedes van a ver que esa línea verde que ven en el gráfico es la fragmentación y son los fragmentos que se aceleran con la energía del shock wave pero se impulsan con el blast wind entonces cualquier fragmento que nosotros hemos tenido en este conflicto colombiano pedazos de hueso uñas hemos tenido materia fecal en las minas que coloca o colocaba o no sé si siguen colocando el enemigo pero estas lesiones son graves porque son fragmentos que son proyectiles que se comportan para todos los efectos prácticos como cualquier tipo de proyectil de las lesiones abiertas con alta velocidad porque dependiendo de la cantidad explosiva de la energía que se libere pueden ser debajo o de alta velocidad de hecho hay artículos que describen el blast sufrido por la explosión de una llanta por ejemplo en una de esas volquetas o camiones grandes así que puede ser cuando nosotros nos referimos con respecto al mecanismo de la explosión primario secundario tercera o cuaternario ustedes van a ver que diferentes mecanismos producen diferentes lesiones en diferentes formas ellos analizaron 40 años e hicieron un metanálisis de todas las publicaciones que hay y se dieron cuenta que si es diferente estar en espacios confinados y como ustedes saben la energía se transmite con mucha más facilidad en un medio más sólido se disipa menos por eso estar debajo del agua es mucho peor y los patrones de lesiones son diferentes cuando se está en espacios subacuáticos y cuando se está en espacios confinados lo que significa que la respuesta era por supuesto verdadera ahora deberían saberlo en este momento cómo se mide la energía de una explosión entonces ya lo habíamos dicho de hecho en la gráfica ustedes vieron se puede medir efectivamente en kilopascales y en libras por pulgada cuadrada o en medidas de presión lo que quiero que ustedes sepan es que es presión un pascal es usualmente la energía que tiene de presión sobre una superficie una gota de agua se necesitan por ejemplo para una red de abastecimiento de agua de una tubería de alta presión para una ciudad promedio como Bogotá se necesitan 500 kilopascales para romperle la membrana timpánica a alguien en una explosión se necesitan 2 kilopascales una persona que está de pie y pesa 70 kilos produce aproximadamente 15 kilopascales entonces imagínense ustedes a alguien sobre la membrana timpánica de alguien pues por supuesto que la rompe si estuviese parado y la energía estuviera en ese punto entonces no necesita tanta presión para romper la membrana timpánica pero sí para causar los otros efectos muy bien todos respondieron bien porque sí kilopascales y libras por pulgada cuadrada son medidas los vatios no son y los ohmios son medidas de resistencia que tampoco aplican esto es para que ustedes sepan que mucha de la literatura incluyendo la que yo les voy a ofrecer para que ustedes descarguen yo no tengo los derechos de autor de las descargas que realicé los bajé a través de la universidad lo estoy compartiendo con colegas entonces pues por supuesto es con motivos educacionales y absolutamente sin ánimo de lucro ustedes pueden descargar con los códigos QR que les voy a mostrar literatura en la que van a ver que se refieren en kilopascales o se refieren en libras por pulgada cuadrada si ustedes conocen más o menos la equivalencia pueden tener una idea yo les voy a dar unos datos de eso ahora hablemos de los dispositivos explosivos improvisados esta es una foto de esta persona que se llama Jesús Zabat que es uno de esos reporteros de guerra colombianos estuve tuve la fortuna tal vez de ir a el claustro de la universidad nacional que queda junto al palacio de Nariño donde él hizo una exposición de todas las fotos que tomó el conflicto colombiano y después de 22 años en el ejército que llevo yo y de muchos de esos años en el campo de combate en las unidades de combate en los puestos de mando avanzado uno vive muchas de estas experiencias y me conmovió mucho de hecho cuando fui me conmovió mucho haber estado ahí y haber sentido lo que uno siente sabiendo lo que la guerra significó no solo para las fuerzas militares sino para todo el pueblo colombiano esta es una escuela y al lado de la escuela este campesino está mostrando el émbolo de una aguja que es una mina antipersonal cuando el enemigo estaba esperando que las tropas llegaran a esta escuela y activaran el explosivo de la misma forma que cualquier niño de esa escuela pudo haberla activado estos son algunos de los que hemos tenido en el conflicto colombiano para que ustedes entiendan la naturaleza de las heridas que sufren nuestros hombres en el campo de combate son lanzaderas de pipetas de gas ustedes ven los cilindros de gas que ellos rellenan con explosivos y con metralla esa metralla que en inglés mucha gente llama shrapnel son pedazos de cualquier cosa tornillos usualmente utilizaban puntillas y pedazos de vidrio que todos saben que son difíciles de ver tanto en cirugía como radiológicamente dependiendo pues del tipo de vidrio este es otro tipo que son unas cargas absurdas este es el batallón Vargas fue mi primera unidad en 1999 y son cargas que son enormes grandes para unos morteros hechizos que nosotros utilizamos el término hechizo para llamar a lo que es hecho en casa o hecho artesanalmente y lanzaderas que llamaban tatucos compárenlos por favor en tamaño con respecto a las canecas de 55 galones que ustedes ven justo atrás estas son cargas ridículamente grandes en camiones dirigidas con el propósito de aniquilar a convois militares y esto es la razón esta es una foto del 2007 afortunadamente esto se desactivó muchas de esas cargas no se desactivaron pero es para que ustedes entiendan por qué las fuerzas militares de Colombia son tan bien entrenadas y son tan efectivas en lo que hacen y es porque cuando uno se enfrenta a este tipo de enemigos el enemigo sabe lo que hace si fuera un enemigo tonto probablemente pues no hubiésemos tenido este tipo de conflicto que tuvimos en Colombia el enemigo es inteligente y lo que hicieron para resolver este problema es una muy buena solución el problema entonces consiste en tengo varias cargas canecas cantinas y cargas que coloco en la carretera para que cuando un convoy pase de noche lo active y aniquila los soldados que lleva en los camiones camiones que usualmente son esos Kodiak donde caben 40 o 50 personas ¿cómo activo estas cargas si necesito electricidad y necesito que la electricidad vaya por los cables a pesar de la resistencia y la pérdida necesito unos cientos de voltios pero solo lo necesito por un momento así tiene que irse ¿cuál es la solución de la guerrilla? ellos utilizan esto utilizan un flash de cámara y reconocen ese sonido es el condensador que reúne la energía la carga la condensa y la libera en un momento para sacar un par de cientos de voltios que activen el flash ellos hicieron esto y con esto ellos activan las cargas en un lugar donde no hay ninguna red eléctrica ese es un enemigo inteligente que resuelve los problemas que tiene y nosotros somos fuerzas militares efectivas que contrarrestamos este tipo de eventos así que hablemos de otra cosa el efecto misné chardin quién sabe qué es o es la forma de la carga que determina cómo se expande la explosión o es la capacidad de direccionar una carga o es el fundamento de la mina claymore esa famosa mina que dice este lado hacia el enemigo todas las anteriores o realmente no es ninguna de las anteriores de pronto el efecto misné chardin es un efecto óptico de la pintura posimpresionista no sé qué opinan ustedes muy bien me encanta ver cómo responden siempre me ha gustado mucho usar esta aplicación porque es muy interesante interactuar con el público ok supongo que no mucha gente conoce la mina claymore pero son estas minas que son curvas y se colocan con dos palitos en la tierra y explotan hacia alguien esas son las minas M18 claymore muy famosas en la guerra de Vietnam bueno y en las películas de hecho creo que aparecen muchas películas la última vez que la vi en una película fue en la película de Tom Cruise la de Edge of Tomorrow donde él se la dirige hacia uno de los seres extraterrestres que están combatiendo y saben que todos tienen razón sobre todo el 56% porque si la M18 es una mina direccional y utiliza el efecto Misnes Chardin para dirigir la energía para allá entonces esto es el efecto Misnes Chardin ustedes se fijan que estos son los famosos sombreros chinos a veces son así encogidos a veces son más grandes y los colocan de tal forma que la energía se dirija y no se disipe entonces lo que colocan es una barrera atrás para que la energía vaya en una sola dirección este efecto Misnes Chardin es el que se utiliza para dirigir la energía exactamente en cierto punto con unas formas de dirección que ayudan a que la energía sea capaz incluso de penetrar blindaje que es lo que ustedes ven en la animación y esta es la mina Claymore tiene un activador y en serio dice este lado arriba dice el frente hacia el enemigo pues es una instrucción que probablemente sea muy útil pero estos sombreros chinos ustedes van a ver una foto tomada de frente de estos sombreros chinos y es para que se sorprendan esta foto la he mostrado en muchas ocasiones y no dejo de mostrarla aunque la foto es de hace tiempo no me deja a mí de sorprender y de conmover lo que hacen porque lo que colocaron en medio de los explosivos estos enemigos fue cuchillos son como machetes que colocan para que los machetes se aceleren y sean los fragmentos el famoso shrapnel sea lo que se acelere son cuchillos no sé de carne de cocina y pedazos de todo pedazos de cadenas pedazos de metal para que se acelere entonces no sé si ustedes lo sepan pero en los noventas el calibre de las municiones colombianas se cambió de 7.62 a 5.56 porque la misión de las fuerzas militares no es aniquilar no es desaparecer a un ser humano sino neutralizarlo neutralizar al enemigo y disminuir su capacidad de maniobra de lucha y cumplir los fines que nos manda la constitución esto no es lo que nosotros hacemos esta es una mina antipersonal promedio ustedes ven que es un frasco de café y tiene una jeringa por dentro ya les voy a explicar el mecanismo pero si se fijan no tiene muchos elementos de metal y está cerrada el explosivo está por dentro del frasco lo que disminuye la probabilidad que los caninos lo detecten y es realmente muy muy barata de hacer esta es la misma mina pero pues en una forma diferente de verla para que ustedes vean cuál es el mecanismo y así es que funciona les voy a mostrar exactamente esto esta es otra animación que hice para mostrarles este joven soldado va corriendo y oprime el émbolo como lo vieron ustedes en la foto del señor Abad al oprimir el émbolo lo que hace es unir los dos cables cerrar el circuito que activa un stop-in que activa la carga entonces ese stop-in es un de alto nivel que activa otro de alto nivel que es la carga principal recuerdan la clasificación es una batería de 9 voltios entonces la cantidad de metal que tiene esto realmente no es muy grande para que los detectores las vean si tienen y si se pueden detectar pero los batallones de zapado los que están en este momento retirando las minas el desminado humanitario tienen muchas dificultades ya han encontrado muchos métodos diferentes para tratar de detectar estas minas porque no es algo fácil y lo que ellos hacían era colocar muchos fragmentos e incluso materia fecal como les decía en algunos casos se descubrió arsénico y otros venenos para maximizar la potencia de esto las cargas después de ser enormes y grandes como ustedes vieron a comienzos de este siglo se volvieron pequeñas con el propósito de simplemente amputar la pierna pero no aniquilar a la persona y lo que querían hacer ellos era uno disminuir la maniobra de la tropa que estaba ahí al tener un herido segundo es moralizar a la tropa saber que se amputaban tercero aumentar los gastos de lo que cuesta la atención de un paciente y que nosotros cubrimos absoluta y completamente en el sistema de salud de las fuerzas militares y además revelar la posición de la tropa al obligar una evacuación aeromédica donde llega un helicóptero y por supuesto poner la tripulación del helicóptero en riesgo entonces una mina que cuesta dos dólares hacer terminaba generando gastos hasta por cuatrocientos y quinientos millones de pesos más los compromisos operacionales que les acabo de explicar vamos a ver entonces los patrones de la visión vean este video por favor the attack appears time for maximum impact just before 2.50pm this is the viewpoint seen by many of the 26,000 marathon runners who are approaching the finish line the first of the two explosions rocks the sidewalk along the course white smoke blasting into the air blowing metal barricades into the street spewing shrapnel into crowds gathered in the finish the moment captured from multiple angles just as the race clock approaches the four hour and ten minute mark marathon runner bill is knocked to the ground 12 seconds later as many flee the scene a second explosion goes off about 130 yards from the first less than a block away get out of the stairs very loud the ground shook you can just feel it going down for you as the injured lay on the pavement blood staining the ground emergency medical technicians Boston police and some 400 national guardsmen already on hand for the race immediately triaged the wounded the event medical was transformed into a trauma I saw one guy with well ustedes ven lo que eso significa en esta maratón en el 2013 justo cerca de la línea de finalización un explosivo y unos segundos después otro explosivo dos hermanos que estaban retaliando por las acciones de las fuerzas militares americanas en el medio oriente cuando esto ocurre ustedes vieron en el video la había mucha gente respondedores había guardia nacional había policía y había pues como era un evento tan grande tenían eso había una carpa médica para el evento y se convirtió en una carpa de trauma en un centro de trauma móvil y pudieron responder afortunadamente después del 11 de septiembre del 2001 la forma como responden es muy grande pero esto no dejó que hubiesen pues por supuesto un gran número de heridos fueron casi 300 heridos y tres muertos de inmediato se atraparon a los dos hermanos que causaron eso después de una cacería humana que fue bien grande pero esto deja marcas porque uno no espera que en Boston la casa de Harvard y la casa de MIT sucede algo como esto es decir como les decía antes no hay que venir a Colombia para que algo explote hay explosiones industriales hay explosiones en minería hay explosiones en construcción hay explosiones de muchas formas que ustedes deben saber hacerlo no obstante hay que aceptar la realidad y es posible que tengamos ese tipo de explosiones he vivido lo que significa estar cerca de la explosión de un carro bomba he vivido lo que significa estar en el campo de combate y no es algo bueno en estas explosiones el 90% de los lesionados en los primeros 10 minutos fallece porque mueren por choque hemorrágico usualmente sangran más allá de lo que uno puede controlar y la ayuda no llega suficientemente rápido por eso tenemos programas como el del American College of Surgeons que tenemos aquí en manos de muy buenas personas como recuerden mucho que el curso me lo dio mi colega y amiga Juliana Ordóñez en el hospital militar para nuestros médicos y nuestro personal que se llama Stop the Bleed para que como es la causa más frecuente de muerte la gente sepa qué hacer para controlar el sangrado incluyendo el uso del torniquete para salvar la vida de las personas en los primeros minutos en los que ocurre una lesión las personas que más pueden hacer son las que están en el incidente y no fueron lesionadas y estando seguras pueden responder entonces lo que hizo el gobierno británico fue crear una aplicación de una caridad de hecho lo crearon y es gratis ustedes pueden entrar y con sus teléfonos bajar entran a la página y si son iOS o son Android pueden bajar la aplicación y tener una aplicación que les muestra lo que ellos hicieron para que cualquier persona sepa qué hacer inmediatamente de hecho tiene un flujograma de triaje muy sencillo en Colombia utilizamos triaje start pero ellos tienen un tipo de triaje diferente y es muy parecido porque el triaje de desastres es diferente entonces si esto llega a ocurrir aquí por razones antrópicas o por causas naturales o por lo que sea nosotros deberíamos poder responder entonces vamos a ver ya los tipos de lesión a ver si de pronto si aparecen las respuestas en esta ocasión los tipos de lesiones por explosión son yo les voy a decir si no logran ver las respuestas las preguntas ustedes las ven en sus teléfonos primario, secundario o primario, secundario y terciario o primario, secundario y terciario y cuaternario o un quinario que quién sabe quién se inventó cuál será la respuesta correcta respondan tranquilos yo les digo cuáles son los porcentajes si no logran verlos me dice María Camila que tal vez no se ven en vivo pero vamos a intentar que sí la pregunta está activa pueden responder entonces por ahora el 100% dice primario y secundario quién da más quién da menos el 50% dice A y el 50% dice C primario, secundario, terciario y cuaternario ahora hay algunas personas que dicen el 17% dice primario, secundario y terciario o y hay un 13% que dice primario, secundario terciario, cuaternario y quinario curioso ¿no? que algunas personas es la primera vez que escuchan la palabra quinario en sus vidas y es la respuesta correcta lo siento mucho efectivamente son primario, secundario y terciario y cuaternario y quinario tiene unas implicaciones especiales y es que tenemos diferencias en la literatura de lo que significa pero nosotros somos de la escuela que pensamos que sí hay cinco formas de clasificarlo porque las explosiones van mucho mucho más allá de lo que es el momento de la explosión la tensión y la cirugía que nosotros hacemos las lesiones por explosión siguen afectando pacientes el resto de su vida en muchos casos y como tenemos tantos tantos pacientes así tanto aquí como en otras fuerzas militares que combaten el terrorismo alrededor del mundo tenemos muchos pacientes para saber y muchos años de seguimiento para saber de hecho les cuento que lo que más sabemos de explosiones en la historia lo sabemos de la segunda guerra mundial durante algún periodo en 1940 si no me equivoco en tres meses se ejecutó el Blitzkrieg la guerra relámpago de la Luftwaffe alemana la fuerza alemana para aniquilar la el espíritu de lucha del pueblo británico entonces lo que hicieron fue todas las noches bombardear o sea imagínense ustedes estar en Bogotá como si fuera Londres y ustedes vieran y sintieran las alarmas y llegaran aviones cientos de aviones alemanes a bombardearlo todos los días lo que hizo el pueblo británico fue magnífico ellos todas las mañanas se levantaban recogían los escombros y se iban a trabajar para hacer cascos para hacer uniformes para hacer municiones y para seguir combatiendo lo que era el peor enemigo de la libertad para los que hayan les gusten las series hay una serie que se llama el hombre del castillo alto de Manning de High Castle que muestra un universo alternativo donde los alemanes y los japoneses ganaron la guerra para que se imaginen lo que hubiera lo que hubiese significado perder una guerra como esa de los aliados entonces se hizo lo que se tenía que hacer y el pueblo británico en ese momento demostró una resiliencia increíble y un espíritu de lucha y combatividad en todos los segmentos de la población fuera de eso ustedes vieron Pearl Harbor y se acuerdan muy bien que cuando todavía no estaba Estados Unidos en la guerra porque no había sucedido lo de Pearl Harbor lo que hicieron ellos fue mandar algunos pilotos que se ofrecían de voluntarios para ir y eso fue lo que hizo este actor el que hace el nombre Ben Affleck y él se fue a combatir con los escuadrones de Spitfire que tenían una mortalidad del 50% imagínense lo que es ir al combate sabiendo que el 50% no va a regresar así que es increíble ustedes pueden ver la guerra en el Pacífico en muchas en cinematografía la última creo que es Midway que habla de esa batalla naval del Pacífico que fue impresionante así que sí sabemos mucho de la segunda guerra mundial porque además que tenían resiliencia para seguir haciéndolo se escribieron cientos de artículos basados en lesiones por explosión y ese Webb Lung Syndrome el síndrome del pulmón húmedo se escribió en la segunda guerra mundial por médicos británicos durante el tiempo del Blitzkrieg hablamos del blast primario el blast primario es la onda de choque atravesando los tejidos tal vez puedan ver la animación en esa animación está pasando por unos pulmones este blast primario tiene tres mecanismos primarios el primero se llama fragmentación que es Spoling la fragmentación es cuando pasa la onda de choque ya la van a ver animada el tejido más denso se va se desprende y se va hacia el tejido menos denso por una aceleración diferencial por densidad desprende fragmentos el segundo mecanismo se llama inercia en la inercia se acelera más rápidamente el tejido que tiene mayor densidad que el que tiene menor densidad produciendo un desgarro el tercer mecanismo se llama implosión implosión significa cuando pasa la onda de choque por supuesto la cavidad que está llena de gas al pasar la onda que es de sobrepresurización hace que el gas que la contiene se contrae se vuelve pequeñito cuando se vuelve pequeñito y pasa la onda y se regulariza se acuerdan de la curva de Friedlander y se regulariza la presión en ese punto vuelve a retomarlo y en el punto que vuelve a retomar el mismo volumen que ocupaba lo hace con violencia con energía entonces pum eso es lo que pasa y desgarra los tejidos imagínense todo eso sucediendo a un pobre alveolo o a un ciego entonces produce patrones de lesión bien importantes por favor obvien la llave del locker del soldado y la placa de identificación pero producen patrones de lesión donde hay ese intercambio de esa interfase de tejido donde hay más aire por supuesto hay más cambios también lo saben el líquido y de hecho las ondas de la implosión y la sobrepresurización a veces generan embolismo aéreo dentro de los vasos mesentéricos que es muy relevante para nosotros aquí ustedes pueden ver que seguramente el gas que tenía dentro del ciego o el sigmovil de este paciente sufrió el mecanismo de implosión generando una ruptura o en el duoden por ejemplo una ruptura que generó neumobelitoneo ustedes ven el aire justo debajo de las cúpulas diafragmáticas en este paciente ahora para los que hablan inglés de ustedes y los que han visto las películas se dan cuenta que todo el mundo se refiere de hecho en el video que vimos de Boston se veía y se refieren a los fragmentos acelerados como shrapnel y shrapnel es el apellido de henry shrapnel que en el momento de inventarlo fue un coronel luego se volvió general teniente general si no me equivoco del ejército británico que se inventó una carga múltiple contenida dentro de una carga principal este era un coronel de artillería que quería multiplicar lo que significaba la capacidad de combate y de hecho lo ascendieron a general por eso y se volvió muy famoso pero shrapnel que es la forma usual de llamar eso es el apellido de alguien esto es lo que genera esos proyectiles que se aceleran por la carga es el blast secundario entonces son fragmentos que se van y se incrustan en las personas y que producen una cantidad de lesiones esas son fotos de nosotros del GATRA el grupo avanzado de apoyo en trauma que con las fuerzas militares se generó para atender a los heridos más cerca del campo de combate de hecho el doctor Erwin Rodríguez ustedes conocen mi coronel Rodríguez es una de las personas que ayudó a la creación del plan Pantera que fue el que acercó al cirujano y al equipo quirúrgico al campo de combate y quiero decir con al cirujano al ortopedista al anestesiólogo y al cirujano para atender a estos pacientes porque uno sin el equipo no es nada entonces cuando me refiero a cirujanos es porque soy cirujano pero en realidad es al equipo quirúrgico y estas lesiones nosotros las tratamos durante mucho tiempo en el GATRA son lesiones muy graves son trampas de media altura que son activadas por un nylon un hilo que está en la carretera en la carretera perdón en el camino donde estaba atravesando el soldado y la activa y la explota en la cara este es un paciente que atendimos aquí en el hospital militar de hecho yo mismo lo operé y es víctima de una moto bomba o sea una bomba en una moto y ustedes ven pedazos de la moto colocados fíjense en el fragmento que está en el cuello en el fragmento cervical que parece como una cremallera es un pedazo de la cadena de los eslabones de la cadena que operamos le hicimos una cervicotomía y vimos que había lesionado la vena yugular esto es lo que hacen los fragmentos e imagínense todos los demás les voy a volver solamente para que imaginen todos los que estaban en el cráneo este fue lo que operé yo y un pedazo de tuerca en la pelvis de un paciente y bueno todo tipo de cosas en el blast terciario lo que encontramos es a la gente siendo desplazada por la onda de choque y por la ráfaga de viento el blast wind esto lo que hace es desplazar a las personas y golpearlas o empalarlas con una u otra cosa en el cuaternario encontramos que se absorben humo se queman las personas hay contaminación o radioactividad en otros casos en el quinario tenemos diferencias miren que hay varios estudios en diferentes años que nos dicen cosas diferentes ustedes pueden descargar cada uno de los estudios donde los describen si con su manito tapan unos QR y escanean uno de ellos la que a ustedes más les guste tenemos unos israelíes unos americanos y unos británicos hablando de la relación quinaria unos dicen que son efectos retardados de la explosión o lo crónico malnutrición inmunosupresión que si se ven en pacientes que fueron víctima de explosiones la definición dicen morbilidad en la 2 dicen morbilidad asociada a los efectos de aditivos al explosivo que es lo que nosotros llamamos cuaternario radiación contaminantes como materia fecal o virus virus por qué porque si bien nosotros tenemos una guerra cruel hay unas cosas terribles que pasan en otras partes y son los los suicide bombers los que se van y se inmolan con un chaleco entonces tenemos pedazos de hueso de la persona que activó el explosivo pedazos de tejido de la persona que se inmoló y eso puede transmitir cualquier tipo de virus que se transmite a través del tejido los bombardeos suicidas son más efectivos producen más mortalidad y producen más lesionados que los bombardeos donde no hay una persona que se inmola y de los israelíes de los primeros que hablaron de eso dijeron que es un estado hiperinflamatorio que no se asocia pues a la gravedad de las lesiones puede pasar con lesiones pequeñas o grandes hablemos de la lesión primera por explosión lo vamos a hacer rápidamente les decía yo que la lesión timpánica ocurre a 2 psi 13 kilopascales la lesión pulmonar intestinal ocurre a 70 psi o 482 kilopascales entonces la lesión timpánica no es un buen predictor de otro tipo de lesiones muchos de los pacientes de BLAS que estuvieron cerca de la explosión la mayor parte van a tener lesiones timpánicas sin que necesariamente tengan lesión pulmonar e intestinal entonces hay una triada de BLAST que se llama bradipnea bradicardia hipotensión sistémica esa triada usted la ve y complica muchísimo la reanimación de los pacientes por efectos vacales y por hipotensión asociada a la pérdida de sangre probablemente por lesiones y también a vasoplejia que se genera por la lesión vacal dura minutos a horas y les complica muchísimo la vida así que escaneen si quieren este les voy a dar 10 segundos para que escaneen este porque es muy muy interesante el artículo se llama una guía para cirujanos civiles de lesiones por explosión es muy conciso muy concreto y les muestra a ustedes gráficamente mucho lo que se hace por esto ahora en el sistema respiratorio hay una disrupción del alveolo por las fuerzas de fragmentación e implosión hay contusión pulmonar y hay edema pulmonar que complica la reanimación entonces imagínense esta lesión pulmonar por explosión como una contusión pulmonar como la que se ha manejado en todo momento les hablaba del blast lung syndrome que describieron los británicos en la segunda guerra mundial disneatos e hipoxia en los pacientes que no han sido tratados y no han llegado con ningún tipo de paraclínico estos deberían ser indicadores de ingreso y atención para los pacientes que si llegan caminando el barotrauma produce monomotorax neummediastino y fístulas blanco pleurales porque atraviesa los pulmones la onda de choque como les mostré con los mecanismos de spalling y de inercia y de implosión entonces se ve con el patrón de las de mariposa la gasometría es muy importante cuando ustedes tienen una PAFI baja y una radiografía normal deben hacer una tomografía para ver el compromiso de porcentaje voxélico comprometido en la contusión como tal generalmente es bilateral raras veces desde un solo lado y puede aparecer hasta 8 horas después entonces no dejen al paciente ir igual que con el neumotórax de los pacientes prohibidas por arma cortopunzante hagan una imagen de ingreso y una imagen de control el manejo ya saben ATLS terapia de resucitación hídrica restrictiva como en todos los SRA producidos por contusión o SRA en general en estos días estamos tendiendo tanto a mantener la hipotensión permisiva la hipercarnia permisiva y también tener un poquito de tensiones bajas para no meter al paciente y llenarlo de líquidos porque como nos dijo Shoemaker desde los 70s u 80s los efectos terribles de la resucitación agresiva son bien conocidos hay que manejar el dolor tener el neumotórax hay que utilizar ventilación protectiva como en el SRA normal manteniendo los volúmenes bajos y utilizando la presión para ventilar al paciente y eso disminuye el varotrauma el volutrauma y el biotrauma el volumen corriente que se debería utilizar es de 6 mililitros por kilogramo o menos mientras se puede hacer hay que tener cierto grado de hipercarnia permisiva pero debe hacerse tailored para cada paciente la incidencia de las lesiones en el sistema gastrointestinal son pequeñas no son muchas pero son importantes y sobre todo cuando hay un número grande de lesionados como en la maratón de Boston es más frecuentemente visto en explosiones subacuáticas o en espacios confinados precisamente por lo que les expliqué lo que significa la transmisión de la energía y los efectos que se tienen ahí y se ve más en órganos huecos que en sólidos es mucho más probable verlo en un estómago o en un colon que en el vaso sin duda a diferencia del trauma contundente cerrado donde se lesionan más los órganos sólidos que los huecos entonces el mecanismo principal ya les dije es implosión precisamente porque pasa la onda de choque se comprime y luego se explota ese aire que estaba ahí ese gas que está ahí se comprime igual que cualquier otro en el colon se ve mucho pero también en el dudeno el colon es menos resistente que el dudeno a este tipo de mecanismo en el área hilosecal porque suele estar con gas ocupada por gas como ustedes han visto en cada tomografía que han leído cuando hay una pared que está contusa dermatizada y con hemorragia se compromete la perfusión muchas veces si en una laparoscopia inicial yo veo estas lesiones lo más probable es que terminen perforadas y hay que evaluar al paciente no justifica la resección intestinal pero si la evaluación clínica continuada no dejen salir al paciente en el que ustedes sospechan una lesión de este tipo porque tiene lesión primaria por explosión y ustedes sospechan que teniendo lesión pulmonar pueda tener una lesión intestinal porque a veces se ve una presentación retardada de estas lesiones la isquema intestinal también se produce por el embolismo aéreo que les mencioné hace un momento y debe evaluarse en los siguientes días porque no ocurre de inmediato la presentación esto evoluciona igual que en cualquier tipo de isquema intestinal entonces hay que hacer los estudios normales radiografía de abdomen de tórax si nos sirve les mostré como se ven en la radiografía de tórax los neoperitoneos les mostré también ah bueno no les mostré pero el uso liberal del FAST pero también del protocolo BLUE de Liechtenstein para ver cómo se ve el neumotórax en las ecografías cómo se ven los cambios de las líneas mi amigo Daniel Romano está por ahí seguramente escuchando esta presentación y él es una de esas personas que sabe cómo ver los pulmones con ecografía nuestros anestesiólogos también son muy buenos haciendo ecografía BLUE y nuestros intensivistas entonces la ecografía sí nos ayuda a descubrir esos neumotórax y los cambios de patrones de nuestras líneas que nos van a permitir ver cómo está comprometido el paréntema pulmonar la tomografía axial computada la laparoscopia hay que tener a esos pacientes en hipotensión permisiva recordar eso que no vamos a llenarlos de líquidos y manejar las lesiones específicas ahora en el sistema osteomuscular ustedes ven la foto del fondo y se dan cuenta que son sábanas del hospital militar central así nos llegaban los pacientes estas pueden ser causadas por el blast primario secundario o terciario ya lo saben cuáles son los mecanismos son el 54% de las heridas en combate las lesiones musculoesqueléticas y se asocian al uso de artefactos explosivos improvisados hay que hacer facetomías en muchos de esos pacientes el uso liberal de la facetomía es recomendado en blast primario se ve que hay un síndrome compartimental primario pero si también sobre resucitamos a los pacientes ese paciente que llega con hipotensión termina recibiendo litros y litros de cristaloides que no es una buena idea y a veces nosotros generamos tanto síndrome de compartimiento abdominal como síndrome compartimental en las extremidades por la sobrecarga hídrica en muchos de los pacientes a veces se necesitan los líquidos para reanimarlos pero debemos tratar de evitar ese volumen de líquidos y si no podemos evitarlo por alguna u otra razón saber que tenemos que medir la presión intraabdominal de los pacientes por un lado y por otro lado debemos ver esos miembros y esas extremidades para ver si están haciendo síndrome compartimental ahora hablemos de la munición sin explotar que es nuestro capítulo final de la charla esto es lo que las fuerzas militares de Colombia el ejército de Colombia generó para evitar este tipo de accidentes este cauchito se coloca dentro del lanzador manual de granadas MGL que lo que hace es evitar que se carguen por accidente pero cuando esto o no sucedía o estamos en situaciones de combate donde tiene que estar este aparato cargado y activado la munición se dispara y queda dentro de las personas entonces las granadas de 40 milímetros usualmente son por la energía que se necesita para que esta munición se quede incrustada es a quemarropa es decir el compañero que estaba descendiendo el helicóptero y se le accionó el MGL por error y se incrustó en otra persona como en esta persona que está en el rostro ustedes ven ahí el de pantalón azul es Ricardo Uribe también tenemos al doctor Sánchez haciendo la extracción de este tipo de granadas de MGL en el parqueadero del hospital ese es el helipuerto ahora quiero que ustedes vean esta foto es el doctor Uribe temerario y tonto a la hora de decir voy a poner mis manos de cirujano bueno no no lo es es simplemente valiente pero nosotros sabemos en esta imagen que el riesgo de explosión era mínimo y lo sabemos porque conocemos nuestra munición porque sabemos de esto entonces si el doctor Uribe tenía el traje antiexplosivos igual que la persona que estaba antiexplosivos al lado estaban protegidos porque no lo estaba la persona que está detrás de él que es probablemente un policía porque veo que tiene un uniforme de policía o el militar que está al lado que es del ejército o la persona que estaba tomando la foto porque conocemos nuestra munición fíjense en la penúltima línea de la tabla de características y se van a dar cuenta que esa granada M386 tiene un rango de armado tiene un mecanismo piezoeléctrico que hace que después de 14 a 27 metros se produzca el armado por eso la la munición que se sale a quemar ropa no está activa y la granada está usualmente muerta en ese momento no tiene ningún tipo de actividad no obstante tiene un mecanismo piezoeléctrico de transmisión de energía y rotacional rotacional y piezoeléctrico para que al salir girando nuestra granada lo que haga es activarse como es piezoeléctrico por favor no vayan a utilizar otro sonido en estos pacientes ni gerén demasiado movimiento ni vibración que pueda activarlo sin el giro pero pues son bastante seguras las granadas de 40 milímetros son seguras estas son otras granadas las de mortero 81 milímetros que también se quedan incrustadas por los mismos mecanismos está en la línea de tiro de salida del mortero y pues se queda ahí el mortero que ustedes ven ahí es un poco más grande de lo que parece con respecto a la granada pero son formas de colocarlos en tierra y de armarlos las granadas de este tipo de artillería son usuales son de artillería como tal no son las de las de todos los días las granadas que utiliza el personal de infantería son morteros de 60 milímetros que son morteros más pequeños tipo comando pero esas granadas pueden generar lesiones inmensas como ustedes ven que hay que tener mucho cuidado con ellas ahora muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos hacen a las fuerzas militares gracias por apoyar a nuestros hombres gracias por apoyar a su hospital militar y hacer del hospital militar central algo más grande cada día les invito a los que no conocen el hospital vengan y roten hablen con nuestra subdirección de docencia para que puedan rotar en el hospital militar y se den cuenta lo que nosotros hacemos para nuestros hombres siguen nuestros hombres falleciendo en el campo de combate todos los días seguimos combatiendo a los enemigos de la nación y seguimos haciendo el trabajo que se nos encomendó gracias a ustedes por acompañarnos quisiera que me contaran qué opinan de la presentación si quieren utilicen sus aplicaciones para decirles ¿qué es lo que vamos a hacer en la presentación? doctor Juan Carlos Gómez nuevamente como te lo dije antes muchas gracias de verdad que una gran charla nos enseña muchísimo sobre una cinemática del trauma a la cual en Colombia lamentablemente estamos muy expuestos y que más de escucharlo de un experto a nivel nacional internacional como usted con todo el bagaje y la formación académica y claramente la preparación quirúrgica para atender este tipo de pacientes con blast trauma nada para mí es un honor ser su fellow menor aprender todos los días de usted no solamente de las habilidades quirúrgicas sino las habilidades no técnicas no quirúrgicas como es el liderazgo la educación el trabajo en equipo la toma de decisiones de momentos críticos y creo que la universidad militar de Nueva Granada y sus estudiantes tienen un gran mentor y un gran profesor muchas gracias nuevamente por esta gran charla gracias a usted Filipe de verdad por la invitación a todos descuentos si no están viendo no sé si ven realmente la calificación pero siempre sucede siempre la mayor parte de las personas colocan una buena calificación y hay un chistoso que siempre coloca una carita roja o naranja por eso porque me da mucho gusto verlo eso significa que le gustó sin duda su vida y la quitó como dice el día te voy a encontrar si no se preocupe eso graba las direcciones y para ustedes les cuento voy a subir un video de esta charla explicada en mi bio de mi usuario de Instagram entonces para los que quieran descargar el video lo pueden descargar completo es un video de 28 minutos que no tiene las preguntas y la interacción que hice con ustedes un video que yo grabo para practicar estas charlas pueden ustedes si quieren seguirme en Instagram y ahí van a encontrar en unos minutos el video de la charla grabada creo que también lo pueden encontrar en el YouTube en la página de en el canal de YouTube del capítulo de Futuro Cirujano también va a quedar ahí si lo pueden buscar esta charla queda grabada ¿si? o me equivoco también lo pueden buscar y pueden bajar la charla y pueden bajar perfectamente los QR que no hayan logrado bajar durante la charla entonces bienvenidos a seguirme las preguntas que quieran hacer en este momento creo que tenemos espacio para preguntas y respuestas o no tenemos preguntas o no tenemos preguntas o no tenemos preguntas bueno es una aplicación para iOS para iPadOS que se llama Flipaclip yo creo que todos ustedes recuerdan voy a bajar ya la esta y voy a dejar de presentar y con eso nos podemos ver entonces ustedes recuerdan todos cuando utilizaban el cuaderno la esquina del cuaderno para hacer un dibujito que se iba moviendo uno tras otro ustedes luego cogían el cuaderno e iban pasando las hojitas hacían con el dedo pasaban las hojitas rápidamente y parecía ser una animación este programa es lo mismo se llama Flipaclip y ustedes pueden hacer animación cuadro a cuadro con algunas herramientas que les ayudan a no tener que hacer el mismo dibujo todas las veces y creo que es una de esas herramientas valiosas uno de esos toolkit que uno tiene para poder transmitir información en situaciones como esta el toolkit digital del que vamos a escribir pronto ¿cierto pibe? vamos a darles más herramientas digitales para que ustedes puedan hacer más cosas Flipaclip Flipaclip se llama esta aplicación si no tienen más preguntas pues no sé los espero en el en el instagram y ustedes pueden bajar el video y muchas gracias por la invitación doctor Juan Carlos ¿cómo está? me alegro mucho escucharlo esto muy interesante tu ponencia y mira que pues solo hay mensajes de agradecimiento de que estuvo excelente pero me gustaría como que nos contaras como una de tus experiencias como más resaltantes como la que más impactó en tu vida que tú digas que esta te marcó este es un ese es un hombre ¿cierto? joven de 21 años y de un antecedente importante que llegue con una herida por proyectar más de fuego si vive y si que pena que pena no es que estaba aquí diciendo otra cosa que pena con ustedes entonces tú eres Natalia ¿cierto? sí señor ay Natalia 22 años en el ejército a mis estudiantes muchas veces les cuento todas esas historias de los tiempos de guerra hay muchas muchas situaciones que le hacen a uno recordar hoy precisamente le estaba contando a los estudiantes de la rotación y le he contado a otros estudiantes durante mucho tiempo que uno de los peores días de mi vida fue el fallido rescate del gobernador de Antioquia hace muchos años yo era parte del CESAR que es un grupo de fuerzas especiales que se llama Combat Search and Rescue y nosotros estamos listos para asistir a las tropas de fuerzas especiales que estaban entrando a hacer el rescate apenas ellos sintieron los helicópteros una persona un guerrillero que se llama alias El Paisa ordenó que ejecutaran a los secuestrados lo que hicieron los pusieron en una fila de fusilamiento y los fusilaron quedaron heridos muchos de ellos y quejándose del dolor de las heridas y este guerrillero ordenó rematarlos en una segunda ametrallamiento contra ellos varios de ellos que estaban heridos fallecieron después de eso y algunos quedaron heridos el SAR entró en un helicóptero UH-60 esto es Urrao en Urrao hay unos palitos que son muy altos esos palitos tienen una copita pero miden más de 40 o 50 metros nuestras cuerdas son de 50 metros para hacer rappel y descender y cuando las cuerdas no llegan al piso no es sencillo bajar porque la cuerda puede estar a 2 metros y lesionarte después de caer en caída libre sin la cuerda entonces nuestro jefe es alto y nuestro capitán de la aeronave dijo que no íbamos a bajar de esa forma entonces tuvimos que esperar que se hiciera el helipuerto fueron 20 o 30 minutos que esperamos atender el herido había un cabo específicamente que estaba muy herido con heridas en varias partes del cuerpo cuando descendimos por fin a tierra en un helipuerto que hicieron los comandos en minutos con motosierras corrimos como unos 300 o 400 metros hasta donde estaba el herido y empezamos la atención él estuvo consciente en algún rato de hecho los comandos nos hablaban por radio nosotros les decíamos que hacer y cuando llegamos estaba muy mal estaba choqueado lo llevamos al helicóptero rápidamente y durante el tiempo del helicóptero entre el sitio donde estábamos donde estaban los secuestrados y un rado que era el sitio de la base de lanzamiento de las operaciones habían como 40 minutos en esos 40 minutos fueron 3 paros fue intubado el paciente el colectivo de tórax en esos días en esos días el protocolo de ACLS y de ATLS nos decían que reanimáramos los paros con atropina y adrenalina intercaladas se hizo lo que se tenía que hacer pero el paciente falleció justo cuando se le rescató fue fue algo difícil porque fue libre durante unos minutos y falleció en nuestras manos no hay forma en que nadie entienda lo que se hace en esos casos y uno nunca deja de decir que hice mal que dejé de hacer que pude haber hecho es muy difícil estar entre 4500 hombres y no poderlo hablar con nadie es algo complejo ya teníamos mucha experiencia en eso el SAR y yo y y si es algo duro difícil de llevar luego años después esto fue como en el 2004 tal vez si no me equivoco ustedes lo pueden buscar en internet fallido rescate del gobernador años después estuve en otra operación donde liberamos a 15 personas y esas 15 personas en la libertad me hicieron sentir que todo lo que habíamos hecho valió la pena y le quitan a uno una carga enorme porque poder darle la libertad a alguien poder estar en una operación en la que tú liberas un secuestrado devolverle la vida a una persona es algo increíble es una de las mejores experiencias del mundo liberamos a 15 personas un 2 de julio del 2008 tuve la fortuna de estar entre esas personas y llevar el orgullo de lo que eso significa pero no por la operación ni por lo que significó después sino por lo que tú sabes que significa ver las caras de las personas cuando tú les dices somos ejército de Colombia están libres eso es una experiencia brutal entonces te presenté por tu pregunta las dos caras de la moneda uno de los peores días de mi vida y uno de los mejores días de mi vida por haber sobrevivido al estar en el campo de combate desarmado liberarlos y saber lo que significa darle la vida y la libertad a otra persona por favor no no subestimen el valor de la libertad y de lo que eso significa les pido el favor que apoyen a sus fuerzas militares y a las fuerzas armadas a las fuerzas de policía y a pesar de todos los sentimientos de desequilibrio y opresión dénse cuenta que nosotros las fuerzas militares respondemos al mandato constitucional y hacemos lo que se nos ordena para mantener el orden de la nación y proteger a las personas y a los bienes no le den tan duro a nuestros policías ellos son personas nosotros recuerdo una vez por ahí tengo unas fotos que también les mostré el otro día donde estoy atendiendo un guerrillero que herimos en combate y se atendió él estaba muy asustado porque pensaba que íbamos a hacer cosas terribles con él como ustedes a veces lo han visto que los medios tratan de hacer ese terrorismo en las redes sociales pero lo atendimos muy bien y de hecho era un muchacho muy gracioso muy chistoso y tenemos una foto muy bonita donde nos estamos riendo carcajadas porque él es una persona que está en el bando contrario y que por razones de la vida está haciendo lo que no tiene que hacer entonces se hace el mandato constitucional se hace lo que se tiene que hacer y a veces en días pasan cosas terribles que te marcan toda la vida y a veces hay días llenos de gloria y de libertad así que eso para responder tu pregunta sí es grato escucharlo doctor Juan Carlos pero mira que gracias a eso tenemos unas preguntitas entonces se las voy a comentar bueno entonces la primera dice ¿cuál es la conducta que se debe tomar siendo médico rural si llega un paciente con una munición sin estallar incrustado en el toras o en el abdomen? bueno nosotros tenemos grupos especiales de antiexplosivos ah bueno aquí lo vi que la escribiste en el chat listo primero la protección de las personas miren que una de las primeras cosas que le enseñan a uno cuando uno hace rescate es que uno tiene que asegurarse de hecho una de las maniobras que uno hace en los momentos de rescate es y para que ustedes lo sepan y tengan la claridad de eso cuando sufren fuego enemigo estando con el paciente uno se protege con el paciente con su equipo y con su armamento para proteger su vida y la vida de las personas que están atendiendo el rescate uno debería protegerse por eso fue que no bajamos en las cuerdas para no colocar más heridos en una situación en la que ya hay lesionados uno no debería lesionarse entonces a pesar de que muchas personas sienten el deseo de asistir a otra y de arriesgarse por otra y ese es el juramento que todos hicimos primero piensen en su seguridad ustedes acuerdan que en el ACLS nos enseñan que el área debe estar asegurada y uno no debe estar en riesgo una de las cosas que van a ver en la aplicación de la Citizen Ad App ustedes van a ver que primero debe asegurarse que uno esté protegido y seguro que no hayan más exclusivos ni paquetes peligrosos ni cosas extrañas cuando tienen munición sin explotar lo más probable es que esta munición haya llegado por este tipo de accidentes y que sea a corta distancia no importa si ustedes lo creen primero hay que asegurarse esta persona que llega con munición sin explotar llega acompañada por otras personas militares que le pueden a ustedes explicar y ustedes pueden preguntar si la munición sin explotar está activa o no está activa por el rango cualquier militar entrenado les va a decir a ustedes qué munición es y si tuvo el rango de armado no obstante en ese momento no intenten extraerla ahí primero que todo extraer un cuerpo extraño va a producir sangrado y segundo es munición que no explota esperen a que lleguen los antiexplosivos si la munición es segura y no está armada como las granadas de 40 milímetros lo que deben hacer ustedes es esperar que lleguen los equipos especiales de antiexplosivos para que el paciente pueda ser trasladado al punto donde se le pueda dar la atención cuál es la misión de ustedes asesorar al médico o enfermero de combate para que le coloque los líquidos los antibióticos los medicamentos que mantengan al paciente sin dolor estable hemodinámicamente ojalá con menos riesgo de infección pero por favor no intenten ustedes extraer sin un equipo especial y sin las condiciones especiales la munición sin explotar miren que durante algún tiempo lo que hacía el enemigo era colocar granadas de fragmentación sin el seguro debajo de los cuerpos de las personas que atendíamos de los cuerpos inconscientes o de los muertos para que al llegar nosotros a moverlos tuviéramos más lesionados entonces tengan mucho cuidado con llegar a una escena y ver esto porque lo que hacen en la segunda ola esa segunda ola de heridos en el terrorismo convencional es explotar la primera y cuando la gente llega a acudir a atender a la otra explotar la segunda eso es terrorismo convencional y es precisamente terrorismo como tal nosotros nos enfrentamos a terroristas entonces tengan cuidado al ser esa primera ahora se acuerdan el avión de las torres gemelas de un segundo avión en esta maratón de Boston llega una explosión se acercan todos a atender y hay una segunda explosión tengan cuidado con esa segunda explosión así que respondí a la pregunta por supuesto que sí muchas gracias doctor tenemos otra pregunta dice en el abordaje del paciente con trauma por explosión qué consideraciones deben tener en especial cuando es el momento de su atención tensión qué momento tensión inicial sí bueno como les decía en el momento que ustedes reciban un paciente tienen que hacer los principios de la TLS que sigue siendo la BCDE de la misma forma recuerden que este paciente tiene lesiones seguramente mixtas primarias secundarias terceras cuaternarias y quinarias las que nos preocupan primero son las primarias y secundarias las primarias porque nos va a generar un patrón de ventilación difícil al paciente y de pronto una triada de explosión de blast y eso nos va a dificultar la reanimación del paciente deben tenerlo en mente cuando ustedes empiezan a colocarle líquidos al paciente y el paciente no se recupera por supuesto hay que pensar en el sangrado pero esta triada nos puede ocasionar hipotensión no explicada por hemorragias por otro lado recuerden que en el as secundario todas esas lesiones penetrantes que son tornillos tuercas pedazos de hueso materia fecal todas esas cosas que se van ustedes vieron lo que utilizaba el enemigo o sigue utilizando el enemigo para acelerarse cuchillos tornillos tuercas pedazos de vidrio el acerrín de metal este metal ripiado esponjas de bombril y todas las cosas que puedan producir lesión pero son heridas penetrantes esas heridas penetrantes se manejan del mismo tipo de algoritmo que están las heridas penetrantes entonces están en el tórax están en el abdomen están en el cuello está estable está inestable y estos pacientes deben dirigirse como dicen los principios de la TLS al centro de trauma más próximo y manejarse en el centro de trauma con las medidas de las medidas que salvan la vida en la valoración inicial y en la valoración secundaria recuerden su ATLS y estos pacientes van a tener lesiones que ustedes pueden manejar si siguen los principios de la TLS valoración inicial las medidas para salvar la vida en la valoración inicial valoración secundaria y las medidas y los adjuntos a la valoración secundaria recuerden su ATLS si no lo han hecho háganlo si no lo van a hacer porque no tenemos el millón de pesos que cuesta leanlo pero por favor el ATLS es la herramienta que les va a ayudar a ustedes a salir de esta y de muchísimas situaciones muchas gracias doctor Juan Carlos la verdad muy importante todo lo que nos está comentando y por aquí nos dicen que si nos puede dar algunos tips especiales en trauma por explosión o armamento bélico que un cirujano de trauma tiene que tener en cuenta y que no se aprenden en un trauma civil bueno si como les decía hay que tener en cuenta que estos explosivos tienen características especiales el patrón de lesiones que van a encontrar en el bélico sea urbano o no es bélico en estos estas heridas son bien particulares entonces van a ver orificios de entrada pequeños de una tuerca inmensa entonces ven una tuerca alojada en la fosa posterior del cráneo en la radiografía que ustedes no ven entrar porque está en el cuero cabelludo las lesiones a veces son múltiples y diferentes no piensen que es lo mismo que una herida por arma de fuego o una herida por arma cortocunzante son patrones múltiples que se asocian a varias cosas entonces imagínense a esta persona que activó una granada de fragmentación o una mina antipersonal y ustedes van a ver que imagínense los gráficos que vimos hoy además de que lo atraviesa la onda de choque sigue todos los fragmentos acelerados por la ráfaga de viento en patrones que no son fácilmente predecibles a veces una persona la explosión lo levanta lo gira y le da vueltas en el aire mientras sigue impactándolo ustedes pueden tener 360 grados de lesiones que a ustedes a veces les cuesta trabajo imaginarse cuando llega una persona que activa una mina antipersonal a veces tiene el miembro enrollado la forma como se se amputa le amputa el talón y el pie y da vuelticas el pie se enrolla en sí mismo y desenrollar el pie sin haber controlado vascularmente al paciente con un torniquete con algo significa ponerlo a sangrar eso es una cosa en las minas antipersonal cuando un paciente activa una mina antipersonal y desafortunadamente muchos son niños muchos son campesinos muchos son adultos mayores en las fincas activan las minas antipersonal y tienen unas lesiones pequeñitas en el pie amputación del talón amputación infracondilia pero algunos de esos fragmentos se van al periné y no se descubren sino hasta después entonces evalúan a esos pacientes recuerden hacer tactos rectales recuerden evaluar muy bien a sus pacientes desvestirlos y evaluar lesiones intraabdominales que ustedes no sospecharon porque lo que más impactante es es por supuesto la amputación pero hay que evaluar al paciente más adelante y además no olviden a sus pacientes hay estrés postraumático hay lesiones neurológicas cognitivas afectivas causadas a largo plazo en pacientes que fueron sometidos a lesiones por explosión sus pacientes más adelante pueden tener cambios psicológicos psiquiátricos crónicos y pueden quedar con lesiones bien importantes después entonces no dejen de seguir a sus pacientes que sufrieron trauma por explosión en las fuerzas militares no lo hacemos porque lo sabemos pero muchos pacientes civiles en el sistema general pueden haber sido afectados por explosiones y tener esto recuerden también que esos pacientes sufren lesiones en las membranas timpánicas examínenlos y que los vean los otorrinos no pidan audiometrías inmediatamente ocurren las explosiones porque no tienen tanta utilidad como si la tienen varias semanas después entonces no pidan audiometrías inmediatamente el paciente sufre la lesión porque no son tan fáciles pues de ver entonces sí es importante que nuestros pacientes sean atendidos por cirujanos y médicos que vean las lesiones en los cinco patrones de la forma como tiene que verse y puedan predecir las lesiones basado en esos patrones bajen el documento que les mostré de la guía para cirujanos civiles van a encontrar que mucho lo mencionamos aquí algunas de las cosas son autóctonas nuestras las que les mostré en la presentación pero sí piensen en el blast como un mecanismo bien importante y yo creo que una de esas cosas bien importantes para que ustedes tengan en cuenta es esa triada de la explosión la blast ride estos pacientes van a hipotensarse van a tener disnea van a estar bradicárdicos y ustedes no van a saber qué es lo que está pasando porque al contrario de la taquicardia que uno espera en la hemorragia van a estar bradicárdicos y va a ser una bradicardia difícil de manejar esto puede durar horas y les puede complicar la reanimación de un paciente van a empezar ustedes a buscar sitios de sangrado que no hay por la triada de la explosión entonces son cosas que no suelen ocurrir normalmente en otros tipos de explosión y recuerden que el patrón de explosión civil industrial es muy similar al patrón de estas lesiones militares Muchísimas gracias doctor Juan Carlos y pues agradecerle porque todo esto es súper importante y más en nuestro entorno colombiano que todo su conocimiento pues nos llegue y muchas gracias y pues esperamos tenerlo nuevamente por acá Muchísimas gracias Natalia le agradezco mucho y cuando quieran con muchísimo gusto hablamos de lo que podamos hablar para compartirlo con ustedes Bueno a ustedes por la invitación y a todos muchas gracias por acompañarnos futuros colegas Gracias Camila Gracias Camila hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!